Su padre se burlaba de él en público, por sus gustos por la música y las artes en general, e incluso le propinaba salvajes golpizas. Años después, sería admirado por el gran Napoleón Monaparte, como el más grande genio táctico de todos los tiempos. Tras su victoria sobre la Cuarta Coalición en el año 1807, Napoleón visitaría su tumba y les indicó a los oficiales que le acompañaban que de haber estado vivo, en ese caso, no estarían ellos. Se trata de Federico el Grande o Federico II de Prusia. Federico II de Prusia, también conocido como Federico II el Grande, nació el 24 de enero de 1712 en Posta. Fue el tercer rey de Prusia, hijo de Federico Guillermo I y Sofía Dorotea Hannover. Se le conoce por sus victorias militares y por su reorganización del ejército prusiano. Sus tácticas y por sus maniobras innovadoras. Pero Federico no tuvo una vida fácil. Su padre había heredado un reino joven, cuyo predecesor, Federico I, había gastado cuantiosas sumas de dinero en potenciar y embellecer la recién estrenada corte prusiana. Frente a los grandes gastos del primer rey en arte que situaría a la corte berlinesa en el mapa europeo, Federico Guillermo fue todo lo contrario. Federico Guillermo entendía el gasto en arte y lujo como una manera de proyectar poder, mientras que su hijo lo vio como un medio para la política. Como lo demostró cuando le regaló al zar Pedro el Grande de Rusia la habitación de Ámbar, una obra de arte de gran valor arquitectónico que Federico I construyó y que durante una visita del zar de Rusia, este a la había admirado. Y Federico se la obsequió. Este obsequio garantizaría una alianza prusiano-rusa contra Suecia. Federico el Grande demostraría inteligencia, sarcasmo. Era amante de la literatura y la música, lo que no le gustaba a su padre, que era estricto y llevaba una vida diaria muy castrensa. Si al hijo le gustaba aprender francés, al padre le gustaba contemplar paseos militares, lo que los llevó a una guerra fría que desencadenó en una de las tragedias más sonadas de Brandeburgo, Rusia. Federico Guillermo impuso a su hijo una estricta rutina diaria, en la que había una importante presencia de actividades militares. Sin embargo, a escondidas, el joven Federico aprendía flauta, literatura y poesía, y hasta llegó a realizar sus propias composiciones. Como castigo por sus gustos, el rey lo dejaba a menudo en ridículo, en público, e incluso le profinaba salvajes golpizas. Esto llevó al joven Francisco a planear su huida de la corte. Tenía 18 años y conspira para huir a Inglaterra, junto con su confidente, el teniente Hans-Hermann von Keit, y otros jóvenes oficiales del ejército. Pero serían descubiertos y fueron encarcelados y condenados a cadena perpetua. Y el rey los acusa de traición, al querer huir hacia Inglaterra. El rey incluso los amenaza con la pena capital. Y a Federico con obligarlo a renunciar a su sucesión al trono. Algo que no resultaba factible ni defendible ante la corte imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero entonces su padre obliga a Federico a presenciar la decapitación de uno de sus confidentes, Hans-Hermann. Lo que le provoca finalmente un desmayo, sufriendo alucinaciones durante los siguientes días. No se sabe hasta qué punto aquello marcó la personalidad de Federico el Grande. Ya que siempre había mostrado su tendencia a no ajustarse a los hábitos de la corte. A ocultarse para leer y aprender flauta. Y al mismo tiempo, desarrolló una enorme capacidad de cumplir con su deber. Manteniendo su yo interior intacto y fiel a sus propios intereses. Pero, desde luego, fue algo que de alguna manera pudo reforzar esa personalidad. Federico recibe el perdón real y se le libera de su celda el 18 de noviembre de 1730. Aunque se mantiene en su privación del rango militar. Sin embargo, el 20 de noviembre, en lugar de retornar a Berlín. A Federico se le obliga a permanecer en Custro. Y a comenzar un riguroso plan de educación en administración y gestión del Estado. Las tensiones se suavizan un poco cuando Federico Guillermo, su padre, le visita un año después. Recibiendo el mismo autorización para viajar a Berlín. En ocasión de la boda de su hermana Guillermina. Con quien había mantenido siempre una estrella relación desde niño. Y vuelve a Berlín en febrero de 1732. Federico se había encaminado del todo hacia el gusto por lo privado. El desprecio por la vida de la corte y sus lujos. Y en la búsqueda de un refugio personal en las artes. El 12 de junio de 1733. Su padre le impondría el matrimonio con Isabel Cristina de Bronchus-Berbel. De nacionalidad austriaca. Al respecto le escribiría a su hermana. Que aquella mujer no era de su agrado. Y que entre ellos no puede haber ni amor ni amistad. Y que ese matrimonio era un ejemplo de la interferencia política de Austria en Prusia. Y tan pronto como accede al trono la aleja de su corte. Federico es readmitido en el ejército prusiano. Con el rango de coronel. Y su padre le otorga el uso de un palacio. Y allí Federico reúne un pequeño número de músicos, actores y otros artistas. Entre ellos a Voltaire. A este último le envía en el año 1740 un poema. Acerca de uno de los aspectos de la sexualidad humana. Pasa su tiempo leyendo, asistiendo a escenificaciones teatrales y componiendo y escuchando música. En la que luego recordará como una de las épocas más felices de su vida. En aquel entonces Federico consideraba las obras de Nicolás Maquiavelo. Entre ellas El Príncipe. Como una guía para el comportamiento de un rey. Sin embargo en el año 1739 publica su obra Antimaquiavelo. En la que se refuta a Maquiavelo. Y aboga por una mayor exigencia moral para los gobernantes. Esta se publica de forma anónima en 1740. Pero Voltaire, uno de sus conocidos, la distribuye en Amsterdam. Con mucho éxito. Los años en que Federico se dedica a las artes en lugar de a la política. Terminan en 1740. Con la muerte de Federico Guillermo y su ascenso al trono. Accedería al trono como Federico II. Con 28 años. Pero no tardó en proyectar una residencia para él. Alejada del bullicio de la ciudad. Y las intrigas de la corte. Que tanto dolor le causaron. Y se convirtió en una complicada mezcla entre su abuelo y su padre. Gran militar y estratega. Y mecena de las artes. Sencillo, aunque sin renunciar a ciertos lujos. Pero nunca ostentoso. En los primeros años de su reinado. Ya Federico le daba vueltas a tener un palacio para él. Para extraerse como siempre había hecho. Y disfrutar de las artes. En soledad. O acompañado de otros que también las apreciaran. En 1745 comenzaría la construcción del famoso palacio de Saint-Souci. En cuyo nombre lleva implícita la idea de la residencia. Pues este nombre significa en francés sin preocupaciones. Le encargaría el trabajo del proyecto a un arquitecto alemán. Pero el verdadero diseñador sería el propio Federico. Ya que se conservan bocetos del palacio hechos por el rey. Y fue inflexible con sus ideas. El edificio se levantó tal y como quiso Federico. Aunque el arquitecto le recomendó algunos cambios. Durante su reinado. Federico supervisa la labor de sus funcionarios. Y les exige el estricto cumplimiento de su deber. Durante su reinado. Aparecen nuevos métodos aerícolas e industriales. Se desecan marismas que proporcionan nuevas tierras para el cultivo. Y la colonización. Y en 1747. Promulga un código legislativo. Al que se le llama código de Federico. Bajo su reinado. Hubo un gran desarrollo de la industria. Y un fuerte incremento poblacional. De 2,5 millones de habitantes al comienzo de su gobierno. A 6 millones al final. Dota a Prusia de un formidable ejército de 200.000 hombres. Perfectamente adiestrados y equipados. Que sabe utilizar en el momento oportuno. Además de redactar él mismo las ordenanzas para la milicia. Y en 1765 funda en Berlín el Banco Real. Que establece filiales en todo el reino. Fue un gran protector de la ciencia y la cultura. A las que impregna de influencias francesas. Refunda la Academia de Ciencias Prusiana. Apoya a escritores y artistas. Y sanciona la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Federico tiene su corte en el Palacio de San Sousi en Poznan. Que la mantiene de forma austera. Donde recibe a Voltaire. A Johann Sebastian Bach. Y rechaza la cultura alemana y habla francés en la corte. Es flautista. Y escribe obras para este instrumento. También escritor. Uno de sus escritos más relevantes es Historia de mi tiempo. Uno de sus mejores trabajos en su género. También escribe versos y ensayos. En 30 volúmenes entre los años 1846 y 1857. Existen sospechas presumiblemente fundadas. Sobre la supuesta homosexualidad de Federico el Grande. Pero ningún dato definitivo. Estas sospechas se basan en el episodio de su fuga. Y su desmayo cuando es obligado a presenciar la ejecución de su compañero. Lo que hace suponer que era su amante. También constituía motivo de sospecha su relación con su esposa. Con quien apenas hablaba. Y a la que destierra a un castillo remoto. Tras la muerte de su padre y su ascenso al trono. En el aspecto militar. Federico lideró personalmente a sus fuerzas militares. En múltiples ocasiones. Llegando a sufrir la muerte a balazos del caballo que montaba. Hasta en siete ocasiones. Durante las batallas que libró. A menudo es admirado como uno de los más grandes genios de la táctica militar de la historia. Especialmente por su uso del llamado orden oblicuo en batalla. Pero más importantes incluso fueron sus éxitos tácticos sobre el mapa de operaciones. Especialmente en aquellas múltiples ocasiones. En las que logró evitar las unificaciones y oponentes que le podrían superar en número. Gracias a estar ubicado en el lugar y en el momento correcto para poder contener a los ejércitos enemigos que invadían el territorio prusiano. Un ejemplo del lugar que ocupa Federico en la historia militar. Se puede observar en Napoleón Bonaparte. Que admiraba al rey prusiano como el más grande genio táctico de todos los tiempos. Tras la victoria de Napoleón sobre la Cuarta Coalición en el año 1807. Visitó la tumba de Federico en Postman. Y les indicó a los oficiales que le acompañaban. Que de haber estado vivo Federico. En ese caso no estarían ellos. Federico y Napoleón son los dos líderes militares más citados en la obra de ciencia militar. Escrita por el famoso militar y filósofo prusiano. Carl von Clausewitz, libro que ha sido traducido a numerosos idiomas. Y es uno de los libros más conocidos mundialmente sobre estrategia y táctica militar. Además de ser lectura obligada en las academias militares. En dicho libro, más que el orden obligo, el escritor alaba el rápido y ágil movimiento de tropas que Federico fue capaz de realizar en los distintos escenarios bélicos. El rey Federico muere el 17 de agosto de 1786 en su palacio de San Sousa. Su sobrino y heredero, Federico Guillermo II, no respetaría sus deseos. Y lo enterró en la cripta familiar, en la iglesia de la guarnición de Postman. Pero finalmente, el 17 de agosto de 1991, en conmemoración de los 205 años de su muerte, el féretro de Federico fue puesto en las terrazas de San Sousa, cubierto por una bandera de Prusia. Federico había decretado en sus últimas voluntades ser enterrado allí, por la noche, con el séquito más pequeño y la luz de una linterna. Eso correspondía a su afirmación filosófica. Sin embargo, el funeral resultó ser una especie de funeral de estado. Desde entonces, una simple loza de piedra marca y adorna su tumba. Y la gente todavía, aún hoy, deja patatas en su tumba. Pues fue quien introdujo su cultivo con lo que dio de comer a muchos alemanes. Y así, hemos llegado al final. Gracias a todos por ver el video. Regálenme un like si les ha gustado. Y no olviden suscribirse al canal, si aún no lo ha hecho. Y sobre todo, activar las notificaciones para que se enteren de los nuevos videos del canal. Espero que nos encontremos en un nuevo video para juntos seguir aprendiendo historia. Chao.